No me pongas más luces, no, puede que no autoricen La letra que compuse, no son como ellos dicen Por no cargar las cruces, no, por defender mis raíces Porque quizás esto induce, a que criterio utilices Estoy haciendo las paces con mi vida pasada Esto ha aprendido, lo que sale de la nada Transmito, con tan solo una mirada Ya no dejo que la duda me invada He visto caer muchos por errada decisión tomada Hasta ahora los escucho alardear como si fuese una victoria Desgracia de unos cuantos por sus gustos tontos No me espanto, sé que de ellos hay un monto No importa si eres persona buena o mala Asusta más quien te sonríe y por la espalda te apuñala En cualquier momento el gatillo se jala Sin importar a quien dañen las balas Será tarde cuando te tiren tierra con pala O tu cuerpo esté cremado en la urna, en la sala Si en verdad querías volar, ¿por qué cortas tus alas? Si te dejas llevar por lo que de ti se habla No es necesario mentir, que uno solo se engaña Y si algo quieres decir, si lo guardas te dañas Sienta que al soltar la situación se apaña No es ciencia, es el despertar del alma No me pongas más luces Puede que no autoricen Las letras que compuse No son como ellos dicen Por no cargar las cruces Por defender mis raíces Porque quizás esto induce A que criterio utilices No me pongas más luces No me pongas más luces No me pongas más luces Pueda que no autoricen No, no me pongas más luces Pueda que no autoricen Las letras que compuse No, no son compañeros que dicen y dicen FAMILI FAMILIREK ¡Suscríbete al canal!